Bueno, ya vamos a empezar a conectarnos en vivo. Voy a transmitirlo en directo. Un momentico, un momentico. Y listo. Entonces, le voy a proyectar entonces las propiedades que tiene la suma de matrices. Entonces, las propiedades que tiene la suma de matrices son las siguientes. Bueno, esto ya lo vimos, lo que es una matriz, la suma, la multiplicación por un escalar y ahora vamos a ver las propiedades. Entonces, las propiedades que tiene la suma de matrices son estas. Bueno, la suma de matrices y la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, bueno, ahí dice, sean A, B y C, matrices de tamaño M por N. Recuerden que las matrices deben ser del mismo tamaño para poderlas superar, ¿no? Para poderlas sumar y restar. Y hay alfa y beta a dos escalares. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades. Esas que están ahí. La primera, que A más cero da A. Eso es como obvio, que cero por A da cero. Eso también es normal. La tercera es la propiedad conmutativa. O sea, que A más B es lo mismo que B más A. La cuarta es la propiedad asociativa. Sí, usted puede sumar primero A más B y luego sumarle C. O primero sumar B y C y luego sumar A con B y C. La quinta es la distributiva con respecto a la multiplicación por un escalar. Entonces, se tiene alfa por la suma de dos matrices. Eso es lo mismo que tener alfa por la primera matriz. Más alfa por la segunda. La siguiente dice que el 1 por A, pues da la misma matriz A. Y la última es una propiedad distributiva, pero con respecto a la suma de los escalares. Si usted tiene alfa más beta multiplicado por una matriz A, eso es lo mismo que alfa por A más beta por A. Entonces, todas las propiedades son parecidas a las de los números reales. Entonces, por eso uno fácilmente se convence de que sí son ciertas, porque son parecidas a las de los números reales. Hola, buenos días. De unas propiedades que sí valen. Todos uno se convence fácilmente de que sí, pero hay unos detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la primera. La primera dice que A más cero. Bueno, voy a que la copien primero y ahorita las explico. Entonces, si quiere copienlas. Y ahora sí pedimos explicaciones acá a los que llegaron tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué viene llegando hasta ahorita? Porque el profesor nos acostó ahorita a la clase. ¿Ah, qué le digan? Me tocó arreglar desde laboratorios pesados hasta aquí. ¿Sabes que le digan que los 7 te encararán o porque no alcanzan a llegar? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Por qué es lo que se le va a hacer? No, amigo. Me ponen la cara no, pero por sí porque no le bajen la nota de asistencia. Porque se le va bajando. Y luego somos los profesores de este medio. ¿Usted por qué no me espera? ¿Usted me dio cuando entré? ¿Y qué quería? ¿Que les esperaba desde las 8 hasta las 10? ¿Yo me dio cuando entré a las 8 para la casa? No, pero se dio que yo vine. Pues sí, pero no estaba acá en el salón. ¿Por eso? ¿No puso fallo? No, no, pero les... Yo me saludo a las 8 y... O sea, que yo saludo a las 6, a las 10 me importa si viene o no. Pero acá no hay paciencia porque... Sí, yo les tengo para... Pero yo no les estoy diciendo nada. Los dientes que le digan, por eso es que les solté más temprano porque no alcanzan a llegar. A ver quiénes llegaron. ¿Cómo? ¿Usted estaba explicando eso? ¿Está explicando? A ver, pero... Sí, está como todo anti-chevere entonces. No, normal, pero es que ya es tarde. Es un mes. Por 10 minutos. Es anti-chevere. Buenos días. Buenas. Buenas. Ángale. Miren, pero... Si queríamos... Bueno, tú vas a llegar, pero tú te lo sacas más temprano. En serio. Díganme porque... A ver, llegó Jimmy, ¿qué más llegó? Apellidos. Cortilla. Cortilla. Cruz. ¿Usted sabe? No, pero el apellido. El apellido ya me lo sé. El nombre ya me lo sé. Rodriguez. Rodriguez. Y... Zafra. Zafra Laura, ¿cierto? Sí, Zafra. Y Jesús Álvarez, ¿cierto? Álvarez. Bautista. Bautista. A Jimmy ya. ¿Y tú? ¿Tope ya? ¿Cómo? Claro. Ah, claro. Claro, y los demás ya. ¿Pasa alguien más? ¿Oye viene gente por el camino? No. Creo que no. No. Bueno. Bueno, entonces... Nada, les estaba explicando. Esas son propiedades de la suma y resta de matrices. Que son propiedades como normalitas. Ah, es la pasión. ¿Ya había empezado? Sí, ya había empezado. Obvio, ya había empezado. Ok. Entonces, por eso les digo, díganme el proceso que después es más temprano. Porque llegaron diez minutos. Siempre habrá veinte minutos hablando al principio y justo hoy se le dio para ofrecer la acta a la gente. Bueno, ¿para qué? Entonces... ¿Por qué no lo detallé? ¿Por qué no había nadie? Ah, bueno. Bueno, entonces ya saben, tienen que llegar a las diez. A las diez, ¿tomo lista? Entonces, díganme el proceso... Ah, sí, qué molestas. Diez y cinco. Bueno, diez y cinco. Pero díganme también el proceso que lo suelté temprano, que no les debe pasar tanto. Diez y media. Diez y media. Bueno, los demás, quién sabe, me imagino que... Por ahí debe venir alguno más, por el cambio. No. ¿No? ¿Ya no viene nadie más? Ah, bueno. Porque faltan un montón. Y virtuales tampoco están. Entonces sí. Hoy es viernes. Bueno. Entonces dan las propiedades. Cuando las copien voy a hacer... Explicar más o menos algunos detalles de algunas y demostrar alguna otra, para que sepan cómo se hace. Para que sepan cómo se hace. Profesora, ya después de escalar. Eso lo es. Entonces. Gracias. 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 Bueno, son como unas siete. Siete propiedades, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, Laura? Como les digo, esas propiedades son bien, bien. No son raras. No son raras. Son iguales que los números reales. Eso, todo eso funciona igual. Pero cuando vemos la multiplicación, vamos a ver que no todo funciona igual. Y hay que demostrarlas. Entonces yo les voy a enseñar a demostrar una. Y ustedes van a demostrar todas las otras seis. ¿Ok? Pero para la clase, no para nada más. Para nada más. Bueno, no sé. Uno no sabe. Ustedes le dan unas ideas. Yo pensaba solo para la clase. Pero Jimmy está insinuando que se puede poner para algo. Muy bien. Todo es que fue de Jimmy. Entonces al final de la clase podemos hacer un cuir de demostrar alguna cosa, por ejemplo. Solo el Jimmy es el que quiere. Jimmy es el que quiere. Bueno, Jimmy. Yo les voy a mostrar una. Ustedes te muestran todas las demás. ¿Dónde? Alfa. Alfa, sí. Alfa, sí. Qué cosas, ¿no? Alfa. Alfa, sí. Alfa, sí. Alfa, sí. ¿La copió? Ya. Qué velocidad. Yo sí como un copio feo. Ah, ya, bueno. Ya, se la vi. Yo no dije eso. No dije que copia rápido. No, pero no crea. Hay gente que también copia lento y feo. Por ejemplo, yo. Ya hay varios. Ahorita en la mañana tenía dos dólares. Bueno, usted vio. Yo estaba en clase con tres estudiantes. Dos manes y una niña. La niña terminó rápido. Y los dos manes lento. Y me puse a mirar aunque sea si valía la pena. Y uno sí valía la pena. Uno escribía bonito. El otro no. Y él mismo decía, no. Pero yo, aunque sea, entonces copié rápido. Igual se va a quedar feo. No, es que yo tenía la oportunidad que llamaba y no mostraba nada. Ah, bueno. Entonces estaba. Sí, bueno, tenía que copiar el equipo. ¿Cómo? Creo que viene a la misma. Ah, ¿sí viene por ahí? Pero no sé. ¿Pero están en clase con ustedes, en la otra clase? No. Bueno. Bueno, voy entonces a mostrar, por ejemplo. El comentario que voy a hacer sobre la primera. La primera parece inofensiva, pero no es inofensiva. Entonces, vamos a ver por qué es inofensiva la primera. Lo que es. ¿Ya? ¿No ha terminado? Ahí está. Ahí no está bien. Bueno, espera un poco. Ah, acá hay dos. Vanegas y Gutiérrez. ¿Cómo voy a ponerlo? Vanegas. Y Gutiérrez. Siempre. Siempre. Todas las clases. Cuando parten las clases, ya están en YouTube. ¿Cómo que? A ver, entonces. Eso es lo que les estamos. Sí. A ver, les voy a mostrar ahora. Listo. Ahí está. Yo sé cuándo el problema. Yo sé cuándo el problema tiene. Ok. Sí, en salto vas a tener que hacer más cosas ahí. Bueno, ahí terminan los que faltan. Como les digo, vamos a hacer un comentario sobre la primera. La primera está sumando A con cero. Pero las matrices no se pueden sumar con los números. Las matrices solo se pueden sumar con las matrices. Entonces, ¿ese cero qué es? ¿Una matriz hacía? Una matriz. Pues no hacía. Llena de ceros. ¿Sí? Una matriz de ceros. De puros ceros. Eso es lo que es ese. Sí. Una matriz por cero da una matriz también de ceros. Ajá. Entonces, ese cero no es el cero, el número real cero. Porque los números reales no se pueden sumar con las matrices. Es una matriz de ceros. Entonces, pudiera ser que la matriz A fuera 2, 1, 1, 3. Y entonces, ese cero sería una matriz de puros ceros como este. De modo que se puede hacer la suma. Ahí se puede hacer la suma normal. Y pues, da la misma matriz A. Y este más este, todos con cero, puede hacer 2, 1, 1, 3. Es la propiedad para inofensiva, pero usted está sumando. Ese cero es una matriz de ceros. ¿Sí? Aunque ahí, pues, uno simplemente, como sabe que cualquier cosa sumada con cero a cero, pues, uno la ve y dice, pues, sí, no, no. Pero tiene como ese detalle. Y bueno, voy a demostrar, por ejemplo, la propiedad número 5. Les voy a mostrar cómo se hace una demostración formal de una propiedad de esas. Y ustedes van a demostrar las otras 6. ¿Sí? Si quieren. Si no quieren, pues no. Pero puede que se las pregunte algún día. ¿Sí? Entonces, con eso, si no les pregunto, no pasa nada. Pero si les pregunto, puedo decir que les dije. Y está grabado. Entonces. Yo me salvo por todos lados. Eso no fue como amenaza. Entonces, ya me salvo por todos lados. Eso por si alguno dice, pero ¿por qué usted no? Ya, sí. Les voy a mostrar las 5. Alfa, A más B. Esto es fácil. Lo que es dividir, no es difícil. Lo que es canso no es escribirlo, porque tú dices, hay que escribir mucho. Voy a mostrar que esa igualdad es cierta. Que alfa por A más B es igual a alfa A más alfa B. Cuando uno demuestra que dos cosas son iguales, uno halla el primer elemento por una parte, por otro lado halla el segundo y compara a ver si de verdad le dio lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a separar eso en dos pasos y voy a encontrar primero uno, dos y luego ya se me dio lo mismo. Pero voy a hacer el primer paso que es encontrar alfa por A más B. Tengo alfa por A más B. Igual. ¿Listo? ¿Cómo para encontrar alfa por A más B? Pues primero tengo que decir cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, ¿cuánto valdría A? Pues ahí dice, uno lee lo que dice ahí. Ahí dice que A es una matriz M por N. O sea, es una matriz en general. Como es una matriz M por N en general, entonces pues yo le doy la forma general a A. ¿Cómo es una fórmula general para A? Llegando a eso con términos en general. Así. A 1 1, A 1 2, puntos suspensivos A 1 M. Esa es la primera fila. La segunda, A 2 1, A 2 2, A 2 M. Como la que cuando yo definí la matriz, que era una regla grande, extenso, es el que tengo que utilizar, porque es una matriz en general. Y luego acá, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Entonces, bueno, esta es la segunda fila. Hago puntos suspensivos para llegar hasta la última. La última fila es la A M 1, A M 2, puntos suspensivos hasta A M M. Esa es una matriz A de tamaño M por N en general, general, sin poner ahí ningún tamaño específico. Ya vi cuánto vale A, entonces B cuánto vale. Lo mismo, pero entonces esto, como para que queden asociadas, como acá está A, pues acá le puse A minúscula. Entonces con la B pongo B minúsculas. Entonces la matriz B es la matriz igualítica a esta, pero en vez de A coloco B es, ¿sí? Acá queda igual, B 1 1. ¿Síven que la ocasión de esto es copiar tanto? Se fue el internet. Siempre es necesario ponerse un punto suspensivo. Sí, porque es que si usted no los coloca, es como si solo hubieran tres números. Entonces está limitando solo las matrizes tres por tres. Bueno, y no sé si están acá todos. No, pero sin servidor. ¿Qué pasó? ¿Sí me están escuchando? ¿Pasó algo? ¿O no? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ah, bueno, eso lo quiero. Ah, sí, profesor, es que ahí no puede ir. Sí, eso veo. Está bien, está bien. Esto, espérenme, paso esto para allá porque... Ya. Bueno, entonces hay que colocar los puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos son mágicos, porque quiere decir que acá hay cualquier cantidad de términos y uno ahí no está comprometiendo con que hay tres, cuatro, sino que hay cualquier cantidad de términos. B 2 n, hago puntos suspensivos hacia abajo porque también hay cualquier cantidad de filas y acá también tengo que hacer puntos suspensivos. y la última fila es b n 1, b m 2, hasta b m n. Y ahí tengo una matriz b cualquiera, una matriz a cualquiera. Ya que tengo la matriz, ahora sí puedo hacer las operaciones que están acá. ¿Cuál es la primera operación que tengo que hacer? Sumar. Sumar, porque está dentro de los paréntesis. Y esa es la primera. Entonces voy a sumar, voy a sumar la matriz a con la b. ¿Cómo se suma? Pues como aprendimos la clase pasada. Este con este, este con este, y así. Sí, entonces la matriz a más b va a ser la suma de esas dos. Sí, eso es canso en describir, pero es fácil. ¿Y eso es la suma que se multiplica? Se multiplica por el alfa, ajá. Y ese es el primer paso. Falta el segundo que es encontrar la parte derecha de la igualdad. Esta es la parte de la izquierda. Entonces bueno, yo solo voy a hacer esta demostración, ustedes hacen todas las seis, pues obvias razones, ¿no? Porque esto es muy canso en escribir. A más b. Entonces el primer término con el primero da a11 más b11. Y el segundo de la primera fila con el segundo de allá da b12, perdón, a12 más b12. Y este con este. Puntos suspensivos y los últimos, este con el de allá, a1n más b1n. Y ahí está la primera fila. Ahora la segunda, este con este. A21 más b21, a22 más b22, a2n más b2n. Y puntos suspensivos hacia abajo, hacia los lados y hacia abajo. Y ahora este con el de allá, am1 más bm1, am2 más bm2. Hasta que por fin le pegamos al último amn más bm2n. Y esa es la matriz a más b. ¿Sí? Nos falta encontrar alfa por a más b. Ahora esa matriz a más b tengo que multiplicarla por alfa. Borro todo este cuento que está por acá. Y ahora voy a encontrar alfa por a más b. ¿Cómo se hace alfa por a más b? ¿Qué tengo que hacer? Alfa por a2. Exacto. Alfa por cada uno de los elementos. Entonces multiplico alfa por cada uno de los elementos. Alfa por el primero. Alfa a1, 1 más b1, 1. ¿Qué es la demostración de ustedes en qué materia la vió? Yo desde el primer semestre vi una materia que se llamaba geometría euclidiana. Y ahí ya nos ocupé de hacer las demostraciones. Y desde el segundo ya casi todas. Menos física y cálculo. Y después de que vi exposiciones diferenciales, todas las materias ya eran matemáticas. No, matemáticas. Matemática pura. No licenciatura. ¿Usted podría unir la física económica con el clásico? ¿Cómo? Usted podría unir la física. Claro, obvio. Entonces eso ahí, ahí mis parciales eran. Por eso yo les digo cuando alguna vez me dicen. Yo no uso la calculadora porque de verdad es que no la necesitaba. Porque a nosotros nos tocaba hacer esto. Y para eso ¿por qué no hizo la calculadora? Si es escribir pura letra, no toca escribir. ¿Pueden hacerlos con ustedes un parcial o algo? Sí, los parciales eran puras demostraciones. Pero nosotros. Ah, no, ustedes. Pues puede ser. Que no le hubiese acabado de mandar. Es que si les digo que no, entonces ustedes no le ponen cuidado. Entonces si los amenazan con que puede ser que sí, tienen que ponerle cuidado. Pues amenazan, ¿no? Que obra. Lastimosamente, lastimosamente, lastimosamente. Obvio, las notas son una amenaza. Eso para uno único que sirve una nota es para una amenaza. Y esperamos la pregunta. ¿Y ahí se aplica la distributiva o se suma primero? Se aplica la distributiva. Porque esa suma ya está hecha. No se puede hacer nada más. Si estas dos no se pueden sumar más. Ah, ok, ok. O sea, ahí estamos nos dando en cuenta que ese ya está sumado. Sí, claro. Ya está sumado porque uno no sabe los valores de cada uno. No se puede hacer nada más. Tocájalos así. Ah, licente. Entonces el procedimiento es primero sumar las dos matrices y después multiplicarlas por alfa. Ajá. Ese es el orden de los paréntesis, ¿no? Los paréntesis dicen que primero se hace lo que está dentro del paréntesis. Y no se puede, por ejemplo, multiplicar primero la matriz A por alfa y después la matriz B por alfa. Eso es lo segundo que se va a hacer. Recuerde que lo que vamos a demostrar en la segunda parte es que esto es igual a alfa A más alfa B. Acá sí se puede. Acá primero alfa por A y luego alfa por B. Pero acá no. Acá primero hay que sumar y luego multiplicar. Bueno, pero se ha... O sea, sí se puede hacer, pero se puede hacer porque vamos a demostrar que se puede hacer. O sea, yo voy a demostrar que esto es igual a esto. Eso es lo que voy a hacer. Ah, ok. O sea, está haciendo esos procedimientos. Exacto. Dos procedimientos. Cuando yo concluya que lo que me dé por acá es lo mismo que lo que me da por acá, ya ahí en adelante ustedes ya pueden hacer la distributiva siempre porque ya la vamos a demostrar. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, bueno, acá termino. Alfa. Sí, yo, yo. Pero yo les digo ya, ¿no? A nosotros nos acaban de demostrar todo lo que nos acaban de hacer. Entonces, ¿no? Los parciales eran puro denunciados. Uno dice esto por tal razón. Esto por el teorema que vimos en clase que decía tal y tal cosa. Y ya no tiene uno que hacer cuenta de nada. Entonces, el tema es que uno diga esto porque el teorema lo dijo en clase. Pero, pero, pero tiene que decirlo bien. Porque lo digo de tal cosa y se basó en tal resultado y tal otra. Esto porque en la clase... Perfecto, lo que es limpio en mi cara. Sí, sí, sí. El minuto donde lo diga. La referencia. Ahí está la referencia, sí. La referencia. Más de... Exacto. Entonces, sí. Entonces, eso era así siempre en toda la materia. Cuatro parciales y pura demostración. Bueno, y cuando vi la maestría álgebra lineal, sí me tocó demostrar estas. Porque en la carrera no hay ninguna materia así como de álgebra y... Bueno, aunque en álgebra 2 se muestran cosas, pero más despacio, pero se hacen cosas parecidas. No, en álgebra 2 también. No, y en álgebra moderna también. Mentiras, eso es en varias, sí. Ya me acordé que en varias. Bueno, y acá termino. Alfa más B. Igual, y ahora hago la distributiva adentro. ¿Por qué se puede hacer la distributiva adentro? Porque todos estos son números reales. Y en los números reales vale la propiedad distributiva. Por eso la puedo hacer. Entonces la voy a hacer adentro. Este por este. Alfa A1. Este por este. Más alfa B1. Uno. Ahora hago la distributiva en todos. Alfa A1.2. Más alfa B1.2. Yo pensé que si comprobamos el resto, estamos preparados para la maestría. Más o menos. Para la primer clase. Y una vez en la clase, en la clase de álgebra lineal de la maestría, teníamos que hacer una cuenta. Por primera vez nos tocó hacer una cuenta. De una inversa. Oye, no sé qué era lo que teníamos que hacer. Y el profesor dijo, no, ahora por ahí imprime para que nos haga esta cuenta. Así, o el profesor. Ok, vean. O sea, como que eso no es para uno ya, ¿sí? ¿Cómo los tratan? Y ustedes. No, yo estoy diciendo lo que él dijo. Yo lo estoy, me estoy ensuciando la mano. Entonces, ahí está evidenciado el triste destino que uno tiene cuando está comenzando. Le toca hacer muchas cuentas. No, pero a ustedes sí le va a tocar siempre. El que se carce, estudie matemáticas. El que no quiere hacer cuentas, estudie matemáticas. Todas las demás carreras. Todas las demás materias tienen que hacer muchas cuentas. Pero la ingeniería industrial con mi carrera se puede cambiar. Con una que sea de la misma, de la misma. Ajá. Pero yo no sé, ustedes son los que son de esta facultad. Yo no conozco. Yo sé que sabía. Pero yo les estoy diciendo que no sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uy, qué montón. Ay, acá no dice la distributiva. Bueno, y ahí terminé. Eso es alfa de A más B. Es el paso número uno. Ahora tengo que encontrar el segundo paso que es encontrar alfa A más alfa B. Ah, sí, bien, también está. ¿Es que me quieren cambiar de carrera o qué? ¿Me quieren cambiar? ¿Tan rápido? Si hacen a cambiar también, sí, ya. No pierdas más el tiempo. Entonces, la segunda parte es encontrar alfa A más alfa B. Para encontrar esta, ahí sí primero tengo que encontrar esta, luego encontrar esta y sumarlas. Entonces, ¿cuál es la matriz alfa A? ¿Cómo es la matriz alfa A? Eso, alfa A11. Alfa A12. Alfa A1N. ¿Se adquiere ese también? Claro, toca hacer eso con B para poderla sumar. Luego, alfa A21. Alfa A22. Alfa A... Pero, 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 pero no tienes para... Obviamente. No, y lo peor no es eso. Lo peor es que yo me toca escribir un montón de veces en lo escrito. Tengo un poquito para que yo me lo escribí y me lo escribí. Para que ustedes vean cómo pusieron las cosas. Sí, porque si no se me dicen... O sea, eso es fácil, es apropiado, sí, eso es obvio y... Pero así la vida no funciona así. Sí, comí. Pero la vida no funciona así. Uno tiene que... No, no sale. Alfa A1N. Sí. Esa es alfa A. Y alfa B pues es la misma, pero con B. Voy a escribir acá al lado. Y nos da lo mismo. Si nos da lo mismo, ¿cierto? Esto es fácil porque las operaciones son normales. Pero hay operaciones raras en las que no da lo mismo. Y entonces uno tiene que saber de dónde salen las cosas. Entonces esto da alfa B1N1. Es que no da lo mismo estar en la maestría, ¿no? ¿Cómo? Es que no da lo mismo estar en la maestría. Exactamente, exactamente. Ya que está porque la maestría. Pero le estoy mostrando cosas que sí hizo gente que estuvo en la maestría. Alfa B21, alfa B22, alfa B2N, alfa BM1, alfa BM2, alfa BMN. Y ahora hay que sumar esas dos. Hay que sumar esas dos y nos echa la cruz. Y mira que tiene que dar el primer mismo allá. ¿A qué lo mismo? Yo sí me echo la cruz de cada rato, pero no sé a usted. Pero yo sí, hay que pedir ayuda. De pronto no sale. Y más en un parcial. Uno ya está terminando y queda cinco minutos y falta el último paso. Y da que uno qué hace. No. Porque para y le tira a la base del profesor y le dice, vea. Por eso. No, ya toca. Hasta ahí llegué, profesor. Así como me escribí en el parcial alguno. Hasta acá llegué y hay una carita triste. Como que varios. Otro me coloqué una vez un gato y una pistola. Dijo, si pierdo el paseo, se muere el gato. Están con las bolas. Están enredados, aunque sí. ¿Y se murió el gato? Se murió, sí. No hubo nada. No hubo un poder humano que lo salvara. Murió. Bueno, ahí está alfa A y alfa B. Entonces, si quieren encontrar ahora alfa A, alfa B. Pues suma esas dos matrices. A ver cuánto da. Alfa A1. La S con S. La alfa A1.1. Más alfa B1.1. Alfa A1.2. Más alfa B1.2. Pero voy a decir si quieren. Alfa A1.n. Más alfa B1.n. Alfa A2.1. Y alfa B2.1. Ya, 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 ya. No, eso es muy calzón. Imagínense si la pones a comprobar ahora cinco. Porque es que yo ya sé hacerlo. Ustedes como no saben, las necesitan practicar. Ay, también. Ay, pero la del primero está fácil. Y el último, alfa A1. Más alfa B1. Más alfa B1. Está complicada. Alfa A2. Más alfa B2. Alfa, por fin, el último. Y no escribo más. Ay, cae. Listo, encontré el paso 2. Y ahora hay que mirar si lo que encontré es el paso 1. Es lo mismo que yo el paso 2. ¿Sí? ¿Sí, ahora no es igual? Sí, sí, es igual. Listo, entonces la propiedad está demostrada. ¡Guau! Excelente. Esto es una demostración fácil, pero larga. Hay unas que son difíciles. Ágale, pero yo la hago a más cero. Uno que... Uno que prefiere es que le salgan un parcial. La luna, fácil. Así se demore un poquito uno, pero que sea fácil. Entonces, voy a mostrar que alfa... Un poco de tiempo, pero por aquí estáis de hacer tiempo, es un dedito. Ah, bueno, pues para que uno se le quiten esas cosas, tiene que practicar. Listo. Yo voy a demostrar la propiedad. Porque en el paso 1 me dio lo mismo que en el paso 2. Ya. Ahora se van a hacer una. De las que están ahí en el... En la diapositiva. Una. Ahora sí que van a hacer una. Y en la casa hacen todas las demás. ¡Guau! Y si no, el próximo lunes digo, bueno, acuérdense que le tomen foto a la demostración. Oye, tú. Si lo envié clases. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Bueno, el miércoles. Nosotros tenemos... Ah, sí. Bueno, a la tutora. Luna, la tutora. Ah, Luna, la tutora que la le dio. Ahí en la tutora, ni siquiera sea que estamos viendo más finos. No, pues yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo creo que estamos en ecuaciones. Nos ponen problemas para necesitar ecuaciones tres por dos. No, yo no necesito hablar con los tutores. Al otro grupo de material que ahora también nos están pudiendo hacer unas cosas más raras. Entonces, no. Es que no le preguntan a Luna ni en qué van ni ninguna cosa. Bueno, ustedes demuestren la número... ¿Cuál quiere mostrar? Uno, uno. No, la uno no. ¿Cuál quiere mostrar? No, la tres. Tampoco. Tampoco. La tres. Bueno, la tres. Escriba la tres. Pero tienen que escribirla bien. Hagan la tres. Era mejor la... La tres. La tres. La tres. Pero la que quisieran todos al mismo tiempo. No está a durar. Entonces, todos van a mostrar la número tres. ¿Quién dijo la tres? Mayra. Mayra. Así son las mujeres. Uno nunca les pone cuidado y cuando les pone... Y se ponen bravas porque no les pone cuidado. Decían que les pone cuidado y se ponen bravas. Pero, échela. De todas son así. ¿Cómo? Échela a ella. Pero luego, con una rabia. ¿Qué pasó esto? Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. ¿Qué ella? ¿Usted? Ay, no. ¿Cuál es lo que es? Vente, es maquiarme en la boca y dice que creen... ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué te iba a poner esa? Vente, ten cuidado con lo que hagas. Y tocaba igualito. ¿Dijo que está? Bien. ¿Cómo es bien? Con los punticos y todo. Ay. No, pues los punticos son los que menos me demoran, profe. Pues sí. No, no, no. Ya le respondí. Ahí la hora de cinco segundos para que sigas ir haciendo. Le mostré. No, no quiere que no sea más corto para hacer la vida fácil. No, no, no. Lo que le das a punto en la pisa. Y no quiere ser el mismo. Pero lo toca así. Para ahorrar tiempo. Que hay materias que uno considera que no sirve para nada. Y efectivamente no sirve para nada. Pero además... Me metería inactivo. Por decir más. Yo grabo. Sería muy chévere que algún día todo lo que uno va a la clase. Lo se le faltara a los productores. No lo hagas, amigo. Bueno, copien. Están coescribiendo. La habilidad de poder escribir sin mirar lo que no está escribiendo. Me parece tan valiosa. ¿Vieron cómo hacen eso? De poder estar cogeando y mirando para el frente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La cuestión es que es que es bonita la letra. Bueno, es bonita. Bueno, sí, que es bruto. Que es bonito. Usted tiene la letra bonita. No, no, no. Es que lo más importante de la letra, para que sea bonita, es que sea pareja y que esté ordenado. Pero que sea parejita. No, no, ni letra. Hay más o menos. Lo que pasa es que se vea como para arriba. Pero está bien, pero aquí en la letra bonita. ¿Usted? Bueno, porque me voy haciendo una letra que tengo pereza. Espero que le presento a la otra. Además, creo que en este cuaderno ha copiado. Pero hay otra. ¿Y escribir todo con lápiz? Sí. Así poca confianza me tiene que ser aquí o aquí. La letra bonita hizo la obligación de estar como más... Uy, pero uy. ¿Qué? No, pero en serio. Yo escribo, yo cuando voy a hacer un ejercicio, yo siento que no estoy seguro que me va a quedar bien, lo escribo con lápiz. No. Si yo voy con la seguridad, lo hago con lápiz. No, a mí es que me gusta. Yo no escribo. Yo siento que puedo escribir más rápido. A mí sí no me gusta cómo se ve el lápiz. Yo escribía todos los números y eso con lápiz hasta que entré a la universidad. Ya después, el lápiz se ve como muy claro. Y el cariño, el lápiz ya lo que hace. Pues compro un buen lápiz. Sí. No, es un buen lápiz. Es un lápiz. Pero el lápiz me lo escribía como mejor. Es cierto que es lo que haces. Tres, tres. Bueno, ustedes también tienen una letra. Más por acá. Ahí. Ustedes escriben bonitos también. Sí vale la pena esperarnos. Sí vale la pena. Bueno, pues yo no me voy a convertir nada porque escriba bonito. Vale la pena para ustedes. Pues tarde, eso se te quiere. Ah, está bien. La presentación del género masculino. ¿Quiere que se promedio su letra con la que es uno o con la que es uno o con la que es uno? No, porque quédese con la que es uno. Ah, es el Nintendo Miracle. No, eso ya es otro nivel. Y así hay personas que logran confundirse a sí mismos. Eso es bárbaro. Yo creo que era algo de exploración del conocimiento. Sí. A yo se le miré la letra a Leslie. Leslie, ¿cierto, Leslie? Leslie tiene un bonito. Yo puse la matriz A y la matriz B. Tengo que comprobar a ponerla. ¿Cómo se volverá a comprobar la primera parte de la matriz A? Sí. Si quiero explorar la derecha, también tengo que volver a poner la matriz A y la matriz B. No, estira a ver más a cuánto hay una vez. Gracias. O sea, usted tiene que escribir tanto como usted considere necesario que usted convence a una persona que no sepa cómo se hace y que vea y lo entienda. Usted puede decir acá, tomo las matrices. Digamos, si usted dice, voy a tomar la misma matriz B y A que enuncié anteriormente y ya. Y acudir no se le entiende. Pero tenía que explicar lo que hace. Eso sí es importante. Listo. Listo. ¿Terminó? ¿Las dos partes? La primera. ¿A más? No, no, ya. Pero es artículo. Sí, yo sé, yo sé. Pero eso es para cuando alguien les pregunte que para qué sirve las matemáticas o que ustedes vean. Para eso. Deja ahorra todo ese tiempo. Para escribir derecho, pues. Para escribir derecho. Para aprender a hacer la vida. Eso, bueno, precisamente para eso les decía eso. Cuando alguien les pregunte para qué sirve eso la vida. Para nada. Para nada. Para un parcial, profe. Para un parcial, por ejemplo. Pero usted, ¿qué tiene con los parciales hoy en día? Pero yo no fui, fue Samuel que dijo que para un parcial. ¿Se ha hecho método la culpa mía? ¿Qué pasa? No. ¿No? Sí, es un poquito de ababona. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cuándo? ¿Cómo? La clase pasa. Bueno. Lo tenés muy grabado. Escríbanlo bien, eso. Escrían bien. Una de las cosas que más... ¿Qué más nos han dicho? Que nos han dicho y nos han acalcado es que ustedes escriben muy mal. Pues ustedes no, o sea, en general los estudiantes escriben muy mal. Ay, profesor, ¿usted no ha visto a los médicos? O sea, ¿dónde les dé que escriban bien? ¿Por qué no estudiaremos? No, pero no por lo bonita de la letra, sino porque no es el... Bueno, no, sí, no les entiende, pero... No, 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 no. Lo importante es saberse comunicar. No, y ustedes, si alguna vez los avatares de la vida lo lanzan a dar clases, no. Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta que los pelados, bueno, o mucha gente, no ustedes, mucha otra gente, es que es horrible. ¿En qué sentido horrible? Que no se le entiende nada de lo que quiere decir. Se hacen líneas ahí a la loca, sin unirlas. O sea, es como cuando usted, si usted escribe y no utiliza los conectores I, entonces, y usted pone puras letras así, puras oraciones sin unirlas. Así es cuando se coloca las ecuaciones y no las une con nada. Entonces sigue esto. Utilizando el resultado anterior, uno puede concluir esto. Como tal cosa, uno tiene que utilizar palabras. Si no las utiliza, son, es como le digo, frases sin unirlas con I, con AS, con nada. Entonces uno queda leyendo oraciones sueltas. Es lo mismo. Por ejemplo, esto que está creando, tiene que poner más letras, más cosas. ¿Señor? Me puede colocar ya como A, B. Sí. Me puede colocar y colocar esto. Sí, sí. Me puede colocar eso. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Terminó? ¿Por qué? ¿Ya terminó? Yo no veo que esto sea igual a esto. ¿Cómo que no? Esto tiene que minero nada. Esto tiene que minero nada. ¿Y? ¿El último de los primeros puntos de la universidad? Eso tiene que escribirlo. Es decir, yo lo puedo, estos son iguales porque. Escriba que hay. Ah, bueno, escríbalo. A eso me refiero porque hay que escribir. ¿Sí ve que hay que escribir? Ay, yo sé que no hay que hacer el otro. No, 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 ¿cómo que no voy a alcanzar el otro? No sé de ir. No, no, sí tengo que hacerlo. Pero cuando usted llegue a eso, no puedo decir que son iguales. ¿Por qué? Porque ustedes no me pueden decir que estas dos cosas son iguales. Ustedes no me pueden decir que A más B es igual a B más A. No, viéndolo, no me lo pueden decir. Si usted pone un niño de dos años, de cinco años, a ver que esas dos cosas son iguales, no. Porque acá primero está la A y acá está la B. O sea, que esas dos cosas no son iguales. Las componentes. Entonces, ¿qué para poder decir que esas dos son iguales? Tiene que decir, por la propiedad computativa de los números reales, estas dos cosas son iguales. Ahí sí son iguales. O el del principio. No, pero con las matrices no. Porque es apropiado para los reales. Pero ve cómo lo escribe con computativa. Co, bueno, co, n, n. Con computativa. ¿Listo? Ahora sí. Bueno. Creo. Creo. ¿Quién siente que lo escribió bien? Sí. A ver. Bueno, sí. Con lo último, pronto sí. Sí. Bueno, más o menos. A ver. Más o menos. Y tengo un B. Y tengo un B. Y A. Y entonces, un B. Y para levantar con la propiedad computativa de los números reales. Más o menos. Más o menos. Se puede escribir mejor. Porque ahí está ahí viendo la propiedad computativa. Es que no me quedaba. No me quedaba. No me quedaba. Pero eso te puede ser. A. M. Eso. M. O. M. Pero no lo creo que con N. Porque eso va a entender que no lo sé el último. Por lo que lo poní J. ¿Cierto? Y hay que amar en el alón de I. ¿Me dañé a suya? Ah, bueno. Sigamos. Bueno, eso. Todo te parece que hay que pulirlos, pero está bien. Ah, bueno. Vamos a ver, Valentina. El orden de los factores no altera el resultado debido a la propiedad computativa de los números reales. Es que es decir, de los números reales. Porque está la propiedad computativa de las matrices y es la que estamos demostrando. Bueno. Ahí les queda para que hagan los demás. Pero no bien por lo tanto. Bueno. ¿Para qué hago los teléfonos? Pero cuidado. Pero ¿cómo les reviso? Que manden una foto. Que manden foto. Que manden foto. Bueno, la próxima les tenemos que manden. Listo. Las otras seis están para que las hagan. Si el miércoles llego y las hicieron, bien. Si no las hicieron, hago un quiz. ¿Por qué no las hicieron? Sí, pero ya no. Pero, Robert, ¿qué es la demostración? Quiz es de la demostración. Si las hicieron, no hay quiz. Si no las hicieron, hay quiz. Digamos que no las hicimos. ¿Qué no las hicimos? Sí, lo hicimos. ¿Y, profe? ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? No, 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 no. Que las hagan. Que las hagan. Hagan las de tarea las que faltan. ¿Cuáles hicieron? Ah, bueno, listo. Tranquilo, tranquilo. Hagan de tarea las que faltan. Listo. Ahora sí vamos a ver cómo la multiplicación de vectores y cómo la... La de alfa más B igual a alfa más alfa B. ¿La demostración puede ser con un ejemplo? No. ¿Eso es un buen ejemplo? Eso es una buena pregunta. La demostración no puede ser con un ejemplo. Tiene que ser en general. Bueno, las demostraciones también tenemos que escribir. Tienen que escribir en todo. Es importantísimo. No, no solo las demostraciones. En todo tienen que escribir. En el parcial. Quiero que me escriban mucho. ¿Sí? Por favor. No solo escriban ecuaciones. Coloquen una ecuación y digan. De esto se concluye que, basándome en el resultado anterior, puedo decir tal otra cosa. Hacemos un cuento también. Eso. Un cuento diría maravilloso. Así es mejor. Así uno puede entender y sabe qué están haciendo y les puede calificar mejor. Ahí uno sabe. ¿Cuál talento? El de entender todo lo que no crea. No, no, no crea. Le voy a mostrar a algunos para que vea que ni el más grande talento lo crea. No, no, no. O sea, a uno siempre hay un estudiante que lo sorprende. Pues sale uno con unas cosas que le dejan a uno. Digamos, por ejemplo, ayer estaba calificando las cuartillas de cálculo 3 y tenía que calcular el dominio de una función. Es parecido a cálculo 1. Y tres estudiantes me derivaron la función. O sea, que eso es lo que había que hacer. Para hallar el dominio derivando. Es como ustedes, yo les preguntara el dominio ahorita de una de las que ustedes saben y arrancaron a derivar. Un amigo me está ayudando a escribir el texto y era también el tema del dominio y lo que hizo mostrarme haciendo el ejemplo, pero todo lo hizo derivando. No, por eso. Digamos, eso no, no. Y además, y además, bueno, puede que usted diga y se invente algo. Pero es que solo hicieron la derivada y dejaron así solo. Bueno, cuando ustedes pegan derivar para ver que eso no tiene nada de sentido. Y tres estudiantes hicieron eso. Y yo, o sea, yo todavía no lo logro entender por qué. Y es que en clases conmigo no estamos pidiendo derivar. O sea, no estamos haciendo nada de eso. Talento. Talento, ¿cierto? Ese talento tiene otras explicaciones. Yo, o sea, que los profesores ya tenemos maños también y yo ya tengo la explicación de por qué hicieron eso. Y ya los tengo sentenciados como copia, pero tengo que hablar primero con ellos. Pero los siguen sorprendiendo a uno. O sea, siempre salen con ellos. ¿Por qué crees que copia que tal hagan estudiados todo en conjunto y entonces está? Pero es que con quién estudiaron, con quién estudiaron ellos y eso no tiene sentido. Ay, pero yo mismo. Pero a veces es que a veces... Y hay un programa... Con un bobo y el bobo es el que le explicaba. Bueno, también puede pasar. También puede pasar. Pero hay un programa que calcula dominios, pero no calcula dominios de varias variables. Y si uno mete la función ahí, hace eso que ellos tenían. Entonces eso lo hace más sospechoso todo así. Bueno, pero no hubo copia. ¿Pero me hicieron el programa? No, si hicieron el programa total, toca graduarlos ya. Muy cautiosos. Bueno, vamos a hablar de la multiplicación de vectores ahora sí. Para que vean, una profesora ya sabe cómo es toda esa cosa. Lo sigue sorprendiendo a uno. Yo cuando vi eso, yo no lo podía creer. Bueno, esa es la definición de la multiplicación. Cópienla y ya explicamos cómo se hace. Cómo se resuelve eso. ¿Pero profesor de matriz o de vectores? De vectores, ahí dice. Como se ha escrito, uno sabe. Mire cómo se ha escrito. Sí, habla de multiplicación y ambas. Es que la multiplicación de ambos es diferente. Y para explicar una, uno necesita la otra. Entonces es bueno ver la cosa. Esa es la multiplicación de los vectores. Ahí tiene un vector en general de n componentes llamado u y uno b. Y la multiplicación se hace como dice abajo. ¿Cómo se sumirá? u y uno por b uno más u dos por b dos más u tres por b tres hasta un n por b n. Todo sumado. Creo que sería como un asomatorio. Eso. Eso, Valentina. Está caucha. La próxima vez, pregúntale a Valentina y no ha... Ah, no, mentira. Uy, ¿qué va a decir usted ahí o no? No, 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 nada. No, 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 no. Perdí. Jimmy, usted se quedó con un peso muy grande. Sus compañeros todos le echaron la culpa que por culpa suya a todos les quedó mal el paquete pasado. El bong. ¿Usted sí puede dormir después de eso? Yo se nos lo volví a explicar. Sí, claro. Ah, no, espérate. Si puedo dormir, síganle explicándose. No, mentira, lo que pasa es que hay puntos, o sea, cada punto es diferente y, o sea, uno no se lo puede aprender todo, que siempre es así. Por eso, cuando alguien acá siempre me pregunta, profesor, ¿y siempre es así? ¿Y siempre es igual? No, no le puedo decir que sí, porque falta que haya... ¿Una u? ¿Dónde? Una u, sí. No. Lo primero es una u y todas las otras un vez pequeñas, u ves. Es siempre que alguien le diga, ¿y siempre es igual? Usted tiene igual, para que le pregunte. Hasta donde yo sé sí, hasta donde yo sé sí, pero es exacto. Porque siempre hay un ejercicio diferente que le sale, y entonces le echan después la culpa a uno. Ah, pero usted no me dijo que sí, que, usted me dijo que siempre. Para la próxima. Para la próxima. Ah, si usted está seguro, Jimmy. Ahora sí, yo hasta el producto ya lo digo. Yo estoy seguro que no, pero no lo digo porque después le echan la culpa a uno. Bueno, esa es la multiplicación. Se llama producto escalar, producto punto, o producto interno. Bueno, todos esos tres representan lo mismo. Vamos a aprender cómo hacer la operación. Y basado en esa, se define la multiplicación de matrices. Y vamos a ver por qué es bueno, o para qué sirve, definir la multiplicación así, y no de la otra forma. De la otra forma también sirve, pero, pero esto es la que se utiliza más. Bueno, mientras se miren de copiar, les cuento que no llegó nunca Vadillo, pero bueno, si ya sabía. ¿Espinoza Natalia llegó o no? ¿Espinoza Natalia no llegó? ¿No llegó tampoco? ¿González Estefanía? ¿Ella tampoco? ¿También? ¿González? ¿Mejía Melisa? ¿Tampoco vino? ¿No llegó? Ah, está también. ¿Montañé Ginette? ¿Tampoco? ¿También? ¿Torres Isabela? ¿También? Y Zafra Luz Estela, bien se salió. ¿No? ¿No saben quién es? Bueno, aquí también aparece una lista. Zafra Luz Estela. Listo. Ahora sí vamos a ver cómo se hace la multiplicación del vector. ¿Es facilita? Por ejemplo, usted tiene U igual a 3, 2, menos 1. Y tiene AB igual a medio, un tercio, coma, dos, punto. Y hace la multiplicación de U por B. Tres medios. ¿Cómo se hace? Multiplica el primero por el primero. Tres medios. Ajá, luego más. El segundo por el segundo. Dos tercios. Menos dos. Más el tercero por el tercero. Menos dos quintos. ¿Tiene necesidad de vida de alterar? No, tradicional. Porque no, eso fue un mismo tradicional. Para que quedara diferente. Igual. ¿Y ahora hago esa suma de cuánto da? ¿Cuánto da? Más dos por tres. Eso es seis. Treinta, treinta sobre... A ver, treinta sobre. Tres por... ¿Cuánto? Si lo hacemos por partes. O sea, primero hacemos, digamos... Como quiera cada uno, pero díganme cuánto da. Ponga primero sobre seis. No, no ponga, no. Háganlo y me dice cuánto da. Cada uno de la forma que lo haga. Cuarenta y cinco. Tres por seis. Más. Bueno, ¿quién? A rápido. Eso es rápido. Treinta y cinco. No es treinta. Treinta y cinco. Pero eso está como cogiendo cartas y tirándolas al aire a ver a cuál le cae, ¿no? Más por menos. Quieres de por tres, creo que cuarenta y cinco. Ah, yo no sé. Esto es la que se da la tabla del quince. A ver. Cuarenta y cinco. Eso sale fácil. Eso le hay que escribir. No hay que escribir un número para hacer nada, pero así. Bueno, por favor, cuarenta y cinco menos dos. ¿Cuarenta y cinco sobre qué? Cuarenta y cinco menos dos. Menos dos. Páganlo ustedes. Ustedes tienen que saber eso. Treinta y tres. Ah, no le diga. Treinta y tres treinta dos. ¿Sí? ¿Alguien da más? O da treinta y tres treinta dos. Cincuenta y tres treinta dos. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Pero acá hay que restarlo. Rejo de eso. Cincuenta y tres treinta dos. Tenían que restarlo. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánto le dieron a estos dos? Eso. Cuarenta y cinco treinta dos y veinte treinta dos. Eso era como tres sextos. Cuarenta y cinco más veinte. O sea, sesenta y cinco. ¿Los dos primeros dieron eso? Yo no sé. Sesenta y cinco menos doce. Sesenta y cinco menos doce. O sea, le dio sesenta y cinco treinta dos. Menos dos de treinta dos. ¿Y a todos les dio lo mismo? ¿La primera? ¿Listo? A mí es primer madre. Bueno, así ya. Da lo mismo. Bueno, yo cojo a ustedes. No me había aplicado a los que ellos. Eso. Entonces, es normal. Eso es fácil, igualando los denominadores. Para que quede igual es seis. Se multiplica por tres. Entonces, ya sé que abajo va seis. De esos dos primeros. Ya no me mato con ese seis. No ven, es que los tres son primos. Entonces, si los tres son primos, no se pone el resto de... Sí, no se puede tocar con el mismo como múltiplo. Sí. Entonces, bueno, este da seis. Para este da tres, nueve. Y con este dos, cuatro. Entonces, da tres. Menos dos quintos. Y acá como igual a los denominadores. Este lo multiplica por cinco. Y este allá por seis. Y abajo queda treinta. Abajo queda treinta. Y arriba, este por cinco. Sesenta y cinco. Menos doce. Lo que decía... Lo que decía Valentina. Se ve cinco menos doce. Ya, y eso da cincuenta y tres treinta. Y ahí está bien. Recuerda que eso es de cuarto. Recuerda, ¿no? Eso es de cuarto. Si quieres que yo me acuerdo otra vez de eso. No, no, no. Te tienes que coger su cuaderno al cuarto y ponerse a estudiar. Cincuenta y tres treinta. Y pues así se hace. Es simplemente hacer esa operación facilita. Por razones por las que yo te voy a hacer. Eso es por mi hermano. Qué bueno. Esa es la tarea de fraccionar. Bueno, a ver, hagan este otro como por hacer alguno más. Esto es un dos antes que aparezca. Sí, ya nos hagan la misma. A ver, hagan esos dos. ¿Cuánto vale U por U1 por U2? Menos seis. Cinco menos uno. Sí, el último. Ahí tenéis un resultado. A ver, acá se me vende, es fácil. Solo hay que saber sumar. No, eso no es porque no está muy fácil. Solo hay que saber sumar y ya. No, Promi, ¿por qué no resta con la beta? No, no está más difícil. Está sumado fácil. Sobre todo el relativo. Sí, ¿para qué piensas? Sí, acá estoy diciendo que la suma está más fácil. Pero no tratar de ver que sea más difícil. La multiplicación. ¿Por qué me llamas mi novia? Yo no sé por qué no sé sumar. ¿Cuánto le dio a usted? Cuatro. ¿Quince? Ah, ya, ya sé cuánto me... ¿Cómo le da quince? No, pues. Menos cuarenta. Menos cincuenta. Menos cuatro. Sí, menos cincuenta. Sí, menos cincuenta. ¿Menos cincuenta? ¿A ustedes cuánto le dio? Ya le dije. Habla con la representante de esta fila. Que diga cuánto a ver. Porque por allá está el cuello. ¿Cómo le dio quince? Ya, ya. ¿Qué me conté? Sí, sí. Sí, en dos, ¿no? Pero aunque ya... No, que no me daño, ¿verdad? Me equivoco. Bueno, menos cincuenta. Bueno, al que no le dio menos cincuenta, tengo que revistir. Pero por lo menos sí, es para que... Sí, es para que... Sí, es para que... Sí, es para que... Bueno, menos cincuenta, y ya. Ahora, esta operación tiene también propiedades. Les voy a mostrar las propiedades y voy a mostrar una. Pero acá sale mucho más rápido. Porque los elementos son más simples en cuanto a la longitud de escritura. Estas son las propiedades del producto interno, del producto punto. Profe, no lo digas. No sé lo que creo que va a decir. ¿Qué voy a decir? No sé. Son propiedades. Son propiedades, sí. No lo digas. No lo digas. Yo voy a mostrar una. Y ahí va. Y ustedes... No, no. Ya saben que sí. U, W. Ya saben que sí. Son vectores de dimensión N. Cuando dice dimensión N, es de N componentes. Se refiere a lo mismo. No se lo hacen. ¿Cómo? Yo como voy a decir eso en un fin de semana. Si tengo que hacerlo al... O sea, nos valen las propiedades. Cero U es igual a cero. U por B es igual a B por U. O sea, vale la propiedad conmutativa en la multiplicación de vectores. U por B más W igual a V más UW. Y alfa U por B es igual a alfa. Porque... Oiga, por ya todo eso le da 5 veces. 5 veces. 5 veces. ¿No? ¿En qué momento duermo? No sé. ¿Se fue la que escuchó estudiar industrial? ¿Veis que sabe estudiar? Supuestamente por cada hora de clase uno tiene que estudiar dos aparte, ¿no? Me parece perfecto. El profesor salió. Es que usted pilló mucho, de verdad, Magira. Usted se pasa... Vaya, cierra los... Pero es que estaba cerrado ahí. Cuando se cerró duro, se fue la... Ah, bueno, pero eso... Entonces, ¿para qué voy a ir? Para que me diga... ¿Esta es la que está quejando? No, pero usted no lo había hecho sin tu permiso porque... Ay, tan bonita, tan viciosa. Yo no hace nada sin el permiso del profesor. Ay, no, es tan maravillosa como creo. No, yo nunca he dicho eso. ¿Señor? Ya, la pregunta se puede ir al baño. Ajá. Tampoco. Bueno. Entonces, voy a mostrar... Bueno, primero quiero que noten la primera. La primera es bien peligrosa, aunque no parezca. Cero por u es igual a cero. Esa multiplicación es cero. Es un vector nulo. Un vector cero o un número cero. ¿No puedo decir vector nulo? Sí, un vector nulo. Es que de pronto eso no lo tienen sus compañeros. Ay, no. Ay, no, tan sobrado. Hay personas que no entienden. No pasa nada. No todos somos iguales. Entonces, suponía que no es inestable. Voy a mostrarle lo que pasa con la segunda. Ah, esta cosa otra vez toca pasar la pañera. No sé por qué está ahí pasando el internet. Con la segunda no, Bruno. Y con la tercera. No, la primera. Voy a hacer un comentario con la primera. Con la tercera. Con la tercera. A ver, digamos que tomo el número que fuera el número real cero. Si fuera el número real cero, bueno. Digamos que este es el número. A ver, voy a poner acá que este es el número real. Y voy a hacer otra en la que fuera. Este fuera un vector. En el caso de que fuera un número real y este fuera un vector, ¿este el resultado qué es? ¿Un vector o un número real? Un vector real. Un número real. Dios mío. Eso se puede, ¿no? ¿Cómo? Un número real. Porque, o sea, se supone que no podemos trabajar. ¿Cómo que no? La vez que la se pasaba aprendimos como era 5 por 5. Sí, la clase de 3 por un vector. 5 por un vector y multiplicar por cada componente, ¿no? Un escalar. Ajá, un escalar, sí. Entonces, 0 por 20. ¿Esto es un número real o un escalar? ¿Esto es un vector o es un escalar? Un vector, ¿cierto? Porque esa operación es 0 por el vector B1, B2 hasta Bn. ¿Y eso cómo se resuelve? El primero por el primero 0, coma el segundo por el segundo 0. 0. O sea que el resultado de esa cosa es un vector de 0. Pero si acaba un vector y acaba B otro vector, ¿este resultado qué es? 0. Es un real, es un escalar. Y es 0, pero el número real 0. ¿Por qué? Porque este es el vector 0, entonces sería 0, coma 0, multiplicado por B1, B2. ¿Ven? ¿Y esta operación cómo es? El primero por el primero, 0. Más el segundo por el segundo, más. Y eso pues va 0, pero el número real 0, no es el vector 0. Entonces, por eso les decía que es un poquito peligrosa. Pero es normal, tampoco tanto. Pero son detalles ahí que a veces a uno le pasa. No, ahora el 0 es peligroso. El 0 es peligroso, toda la vida ha sido peligroso. Toda la vida. Ustedes en los límites tienen que saber, el 0 es peligroso. Si no da 0, los límites son demasiado fáciles. Pero cuando da 0 sobre 0 es que son entretenidos. No, porque no son entretenidos. ¿Neta? Esa copia. Esa copia. Esa cara que se te quede. Ya que lo siento. Bueno, pero ustedes entendieron maravillosamente. Igual está la clase grabada. Un momentico, mirad. Siempre es lo mismo. ¿Qué es que yo me voy a poner así? Ah, bueno, pues no. Bueno, entonces. No lo busque. Y ya. Yo no estoy sufriendo. Yo le estoy dando una solución a otro. Vamos a hacer el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Cuál quiere que haga yo? Lo podemos hacer sin la U. ¿Sin la qué? O sea, con otro. ¿Por qué no le gustan esas? Es que yo hago la U y la U. Ah, sí. Yo también, yo también soy así. Entonces, mejor la W. Entonces. Uy, con U y W, mejor. Sí, a mí también pasa eso. El tercero, el tercero. El tercero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No, el tercero no. ¿Qué voy a hacer? El tercero. Bueno, bueno, voy a hacer el tercero. Es que si me pegas, por favor. Bueno, voy a hacer el tercero. Ay, mejor el tercero. Hay que hablar de la paciencia. Sí, tiene toda la razón. Mire, venga, ¿cuál es su nombre? Luz. Luz dice que no, profesor, me dijo, profesor, no haga el tercero porque es igual al anterior. Me habrá que ir al cuarto. Entonces, es un argumento muy bueno. Me voy a hacer el cuarto y se van a hacer el cuarto. Pero el cuarto es muy... El cuarto está fácil. Pero hay que escribir. Bueno, hagan el cuarto ustedes. A ver. A ver. Traten de hacer eso. Alfa V igual a alfa por V. ¿Quién se puso a hablar y por qué no lo dejaron hacer? ¿Sí ven, Mayra, que cuando uno no se deja llevar por los estudiantes, pasan ese tipo de cosas? Pero hay que dejarlo. Esta vez aquí en la... ¿Veis? Las dos se van. Bueno, hágan ese. A ver quién es capaz de demostrar eso. Uy, es un vector. Sí, no sé cuáles dos. Ahí hay tres cosas. Esto es 12. U y B. Sí. Ajá. Esos son vectores y al cuarto número real. Ok. Listo. Entonces, ¿quién escribe eso bien? Bien escrito. A ver. El que lo haga... Qué belleza. Si todos los estudiaban presenciales, el que lo hiciera le daba puntos. Pero como no todo es... Ay, qué vale. Vamos a traer la clase. Se está cayendo mucho la clase, no sé por qué. El ejercicio es este. Traten de demostrar esto a ver si son capaces. Si no, pues yo les digo que les ayudo. No, nunca. Ni jugando fútbol tampoco me hagan a decir groserías. Le voy a... Ustedes ya saben. Nunca. Ay, no. Es culpa de Valentín. ¿Y yo por qué? Yo sí creo. Yo sí creo. Pero bueno. Si él está muy bueno. Si consiguen a alguien que me haya escuchado hacer una grosería, le pongo así. Eso. Acá puede ser que ese paso uno es encontrarlo a la izquierda. Paso dos es encontrarlo a la derecha. Debería darle lo mismo. U y B son vectores y alfa es un número real. Como les decía, si estuvieran ustedes los virtuales acá, el que lo hiciera le va a dar puntos para el paseal o para un quiz, pero como no están todos, entonces... Pero a ellos no les molesta. Ah, pues a ellos no les molesta, pero pregúntenle eso. Nadie dijo nada, ¿sí? Esa risa suya, profe. Nadie dijo nada. Bueno, a ver, que lo escriba bien. Listo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? A ver. Pero espere. No, pero a fin, ya o espere. El que lo tenga bien escrito ya. A ver, ¿alguno? Pero nunca me dejan terminar lo que quiero decir. No, 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 no. Ahora sí, o me voy a hacer otra vez a hacer nada. A ver. A ver. ¿Cómo que no? Sí. Tiene razón, está bien. Bueno, Valentina lo escribió bien. Donde usted me hubiera dejado seguir hablando, yo iba a decir, el que lo tenga, entonces algo, pero nunca me dejaron terminar. Entonces, no, ya no puede ser. Pero yo estaba diciendo, iba a decir, el que lo haga, y no me dejaron terminar. Entonces, bueno, se perdieron lo que iba a decir. Aquí. O sea, algún otro lo hace. O sea, yo iba a decir, el que virtual es que me lo mande por WhatsApp primero, le miraba al celular. Pero, no, no, no. ¿Te preguntas para el celular? Sí, porque. Pero yo no, todavía intenté hablar conmigo, pero y esto, y ya estoy. ¿Cómo que le gusta dar un mundo al de él? No, no, no. Ahora sí. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí, está más bonita. Sí, sí. Eso, está bien. ¿Qué? 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 ¿Listo? ¿Ya? ¿Usted qué? ¿Qué pasó? ¿Ya lo terminó? Me dio pereza. Me dio pereza. Bueno, tómale foto y me lo envía ya. Y ese es el cuido para usted. ¡Ah! Oye, pero usted mucho cerca conmigo. No, 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 no. Si es que toca obligarlos, uno por las buenas muchachas, salen al ejercicio, y entonces le responden a uno, le responden a uno, me dio pereza. O sea, para que no le pereza, uno los obliga. Es que eso es delicioso. Y así es con toda la vida. Las leyes, la gente era buena, pero empiezan a robar, y entonces toca empezar a amenazarlos. Que el que robe para cárcel, que el que es para cárcel. No, no, pero es que así es. Yo es muy bonito, hacen el ejercicio. Me da pereza. Entonces, hágalo, le pongo cero. Y ahí sí, la nota. Lo que amenazan. Todo eso es para decir que la violencia a veces sirve. Uno cree que no, pero a veces sirve. A veces es necesaria. El tipo, el tipo, el tipo, es que era para así. Yo era para, era. Muy bien dicho, era. Pero le responden a uno, me da pereza, entonces tiene que aparecer una violencia. Hágalo. Ah, bueno. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es una expresión válida. Bueno, voy a hacerlo para ver si alguno de pronto se enreda o escribiendo. Voy a encontrar la primera parte que es la de la izquierda. De nuevo, los paréntesis dan el orden de lo que uno debe hacer. Primero vamos a encontrar cuánto vale alfa u. Entonces, alfa u es lo mismo que tener alfa multiplicado por u. Uy, es u1, u2, hasta. Tranquilos. O sea, que ya estamos, ya son hechos que voy a colocar un paréntesis, un punto sobre esto. ¿Cómo? Alfa es el que es el número real. Los otros son vectores. Entonces, bueno, ahí está alfa y ese es u. Y hago la multiplicación de un vector por un alfa, de una escala por un vector. Es este por este. Alfa u1, alfa por u2. Hasta alfa por este, alfa por u1. Eso es alfa u. Ahora ese elemento alfa u tengo que multiplicarlo por b. Entonces, tienen que hacer alfa u multiplicado por b. Y b, voy a escribirlo por acá. b es b1, b2 hasta bn. Pues voy a hacer la multiplicación entre vectores. ¿Cómo se hace? El primero de acá, por el primero de acá. Es que alfa u1 por b1 más. El segundo de acá, por el segundo de allá. Alfa u2 por b2 más. Hasta el último, alfa u1 por bn. Esa cuenta que está ahí es alfa u por b. Ahora voy a... ¿Cómo? Da igual que la derecha. Da igual que lo de la derecha. Exacto. Entonces, cojo la segunda parte, hago lo de la derecha. Pero para hacerlo de la derecha, primero tengo que hacer u por b. Qué bonito de hacer. ¿Cierto? U por b. Entonces, u es u1, u2. Pero es una pregunta. Señora. Y, pues, ¿es obligatorio hacer u por b en esta segunda parte? ¿O ya lo puede hacer uno de una vez? Bueno, eso es más discutible. Pero en mi opinión, es mejor hacerlo. ¿Para no qué? Sí, es mejor hacerlo. Que quede todo bien escrito. Y la multiplicación de datos da u1 por b1 más u2 por b2. O sea, a medida que las clases sean más avanzadas, uno se puede saltar mucho más pasos que considera básicos. Pero por ahora no. Por ahora escribimos todo. Por ahora no somos avanzados. No. Pero apenas el primer semestre es lo menos avanzado que hay. Bueno, hablando de la universidad. Eso es u por b. Ahora hay que multiplicarlo por alfa. Entonces, es alfa por todo eso. Bueno, alfa por v. Es alfa por todo eso. Por 1, b1. Más u2 por b2. Más u n por b. O sea, y si yo le digo que me muestro eso, pero con el absurdo. No, ahí eso no tiene cómo. Eso no tiene cara de tener la estructura para hacer una demostración por el absurdo. Ahí no hay cómo. O sea, tenés que demostrar que hay algo que no te sintiera a raíz de eso. O sea, suponer lo que quiere demostrar y llegar a algo que no tiene sentido. No, suponer que lo que va a demostrar es falso y llegar a algo que no tiene sentido. ¿Sí? Sí, no es tirosa. Hago la distribución entre estos dos. Alfa, 1. Lo sé porque como lo dije no se entendió nada. Yo lo dije mal. Lo dije bien feo. Entonces, eso no estaba nada entendible. Ya, ahí terminé. Te quiero que estamos a la mesa. Te quiero que hice. Ah, nada. ¿Está bien? Este está bien. Ah, no, pero es que acá van sumando. La función multiplique. Ahora sí me lo confundí. Ah, ya. Es que cuando se multiplique. Este de acá, por el de acá, muere vectores. Es este por este más. No es con coma. Tranquilos que voy a poner la cámara para que lo grabe a usted. No sirve. ¿No sirve? No sirve. Bueno, y ahí está demostrado. Entonces, sí, yo lo mismo. Eso yo lo mismo. ¿Y cuánto tipo de demostración hay? No, hay muchas. Pero, o sea, eso dependiendo como de las leyes lógicas uno puede hacer. Pero básicas, así es como la directa, así uno arrancar de las, de las, ¿cómo se llaman? De las condiciones y llegar a la, a la conclusión. O suponer que la conclusión es cierta y contradecir la hipótesis y contradecir algo que sea cierto en la vida. Como que uno es igual a uno. Entonces, esas son como las dos básicas. Hay otra que es por inducción. Ah, bueno, pero esa no la hemos visto nosotras. Esa es otra. Esa es un tipo de demostración, pero esa es un poquitito complicada. O sea, bastante, en fin. Bueno, esa es la multiplicación de vectores. Y ahí están las otras propiedades para que las demuestren. No. Vamos ahora a hacer la multiplicación de matrices. Esa sí que es una maravilla. A casi más de uno va a querer cancelar la materia. Ah, bueno, bueno. Acá no está la multiplicación de matrices definida porque es en realidad. Pero yo les voy a explicar por un ejemplo cómo se hace. Así será de fea que la voy a hacer con un ejemplo. No la queremos. No, es que no tengo que demostrarla porque es la definición de la multiplicación. Como es la definición, la definición no se muestra. Ah, y ahora este. Ya, ya. Listo. Vamos a hacer un ejemplo para explicar cómo es multiplicando matrices. Acá sí deben estar totalmente entregadas y entregados en alma, vida y corazón. Porque si cierta parte de su ser está en otro lado, no va a entender nada. Péguelo, pues. Sí, cierta parte de su ser. Entonces, sí. Entonces, vamos a coger esta matriz, por ejemplo. Vamos a coger números de sí. Menos tres, dos, y. No voy a empezar a borrar. Algo así. Ustedes me dicen. Cuando necesiten, me dicen, pero sos padre igual. Pero si no me dicen nada, yo agarro el borrador y eso. Bueno. El profe, si la matriz no la ponemos por dos. También. Pero este ejemplo, es que no quiero que se cuadriculen a que tienen que ser de dos por dos. Veamos esas dos por tres. Y no hay problema. Para que no queden como con esa cosa. Y acá voy a colocar, por ejemplo. A ver. Uno. Menos uno. Cero. Cero. Tres. Dos. Uno. Cinco. Uno. Esas no las voy a multiplicar. Esta va a ser la matriz A. Y esta va a ser la matriz B. Y vamos a aprender cuánto dan. Voy a hacerme bien a la izquierda a propósito. Porque voy a necesitar de aquí hasta allá para poder hacer la matriz A. En serio. Voy a necesitar de aquí hasta allá. Pero espere. Esperen. A ver. Ya. Listo. Le relajo. Listo. ¿Cómo tiene el ejercicio? Eso. Hablar es muy importante. Si está en el canal. Ah, no, profesor. Tranquilo. ¿Qué es que hago? Eso. Yo sé si me damos cuenta. No sé. No sé. Yo no pregunto. ¿Te ayudas, verdad? Desde que pueda. Sí. Sí. Bueno, le voy a ayudar. No. Ahí lo estoy ayudando. Si le dijera que sí, lo estaría perjudicando. ¿Tiene que ser la matriz? Pero perjudicar el relativo. Bueno, pero para mí perjudicar. Como veis que pongo el cinco. Pero sí. Si está todo multiplicando la violencia. No, no, no. ¿Usted no había dicho? No, sí. ¿Qué así? No. ¿Que no se podía? Pero con la suma y la resta. La multiplicación sí se puede. Pero tampoco se lo puedo agregar. Sí, no lo puedo agregar. Ya le voy a decir cómo sea. Es que es bien diferente. ¿Se pone uno? ¿Se pone uno? No, no, no. Es diferente. ¿Pero qué no? Es diferente. Ya le digo por qué. Es que la operación es bien diferente. Yo estaba tratando de ver cómo razonar eso. Bueno, no, sí, está bien. Esto no tiene que ver, pero... Si alguien no le manda una nota barco, te pone uno o pone cero. Si no me envían nada, cero. Profe, ¿y si tomo voto en un punto y pese lo mando? Pero, ¿está bien o mal? Depende. No, de un punto. No, no, no. Ah, de un punto. Ah, ¿un punto? ¿En serio es un punto? No, también cero. Ah, sí. ¿Cómo así de qué están hablando? No les pongan cuidado. Acá están hablando de otra cosa. Que si yo pongo ceros en las evaluaciones. Sí, sí. Yo pongo uno. O sea, si a alguien le queda todo mal, pero hizo cosas, pues le pongo algo. Sí, sí, obvio. Pero si es que... Pero digamos, intentar no vale como intentar escribir el enunciado, el ejercicio, ¿no? Eso no vale como intentar. Porque hay personas que me han entregado los cuatro enunciados de los cuatro ejercicios sin nada. Eso no vale nada. Uno cumple con el enunciado. Pero que sea que establezca una oración o algo, pues no le ponen que sea 0-3. Ya saben que todas las tienen que escribir. No sé cómo se hace. Por lo menos cero punto. Es que si me escriben, aunque sea, yo les puedo responder. Bueno, está bien. Mejor. Sigue intentando. Alguien me escribió algo así. Yo le escribí. Yo le respondí. Bueno, está bien. Ah, porque yo por lo menos lo intenté. Eso es lo importante, que lo intente. La próxima vez... Tú les puedo decir, aunque sea... Yo le pongo 1-1. No, no. Me he identificado con amor. Ah, sí. A todos con amor. Entonces, bueno, vamos a hacer la multiplicación. Vamos a ver cómo se hace. Y acá es donde todos deben estar concentrados. Yo voy a coger la primera fila de la primera matriz, que es esta. Y la voy a multiplicar, ¿cómo? Con la multiplicación de vectores, con esta primera columna de B. ¿Sí? ¿Cómo es como la multiplicación de vectores? Así. Voy a escribirlo todo de aquí hasta allá. Me voy a gastar mucho tablero. Solo por poner el primer ejemplo. 2 por 1. 2 por 1. No, 2 no. 2 por 1. Ah. Más. O sea, voy a escribir todo lo que voy a hacer. 1 por 0. 1 por 0. Eso es lo que se hace. Más. 0 por 1. Y listo. Eso es lo que es la primera entrada de la matriz. Esa cuenta. Ahora es la siguiente. Y hace lo mismo. Exacto. Sí. Y después con la otra. Sí, exacto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar ahora la primera fila y hacer lo mismo, pero con la segunda columna de B. Uy, uy, no. Así es la vida. Empecemos. Pero, profesor, no me puedo saltar todo ese espacio brillazo. Sí, sí puede. Lo que pasa es que por poner el primer ejemplo voy a escribir mucho, pero... Ah, diferentes elementos. O sea, el número de elementos. Sí. En 1 y 3, en otro 4. Ah, sí. Eso ya vamos a ver cómo se arregla. Primero vamos a prenderse la operación y luego analizamos eso. Pero sí, está bien. Está bien lo que está diciendo. Bueno, ahora este por este. Ah, suma. 2 por menos 1. Más. Y el segundo por el segundo. 1 por 3. Más. Este por este. 0 por 5. Y listo. Llené la otra casilla. Ahora voy con la tercera. La primera columna de A por la última. Perdón. La primera fila de A por la última de B. Le va a 2 por 0. Más 1 por 2. Más 0 por 1. Y ahí, esta es la primera fila de la multiplicación. Ahora voy con la segunda. ¿Cómo se hace la segunda? Agarro la segunda fila de A. Y la multiplico por la primera columna de B. Arranco. Menos 3 por 1. Está menos 3 por 1. Más 2 por 0. Más 1 por 1. Ahora la primera por la segunda. Menos 3 por menos 1. Más 2 por 3. Más 1 por 5. Y finalmente la segunda con la tercera. Menos 3 por 0. Más 2 por 2. Y finalmente 1 por 1. Y listo. Esa es la matriz A por B. Y ahora tengo que hacer todas las operacioncitas que están ahí. Y ya. Entonces A por B es igual. Bueno, copien ahí. Ya hacemos las operaciones. Sí, sí. Pero espero un momentico que estamos copiando. Ah, no, ya. Copien y ya seguimos. O sea, en el proceso es antinatural. Pero no es difícil. Lo difícil es que es antinatural. Pero ustedes van a ver. Y la próxima semana se me ha nacido. Y no, profesor. Con razón, Sergio. La matriz. La multiplicación de matriz es así. Es que sirve mucho. ¿Cómo es aquí antinatural, profe? O sea, antinatural es que es una multiplicación rara. O sea, yo no sé si ustedes hubieran multiplicado dos cosas de esa manera. Yo creo que nunca. A eso me refiero con antinatural. Que es una multiplicación como toda rara. ¿Sí? Sí. Bueno. Y ahora hay que hacer las operaciones. Vamos a llenar acá. A ver. Esta primer casilla, ¿cuánto da? Dos, cero y dos. Dos, cero y dos. 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 ¿Cómo? Ah, pero es que yo. ¿Qué pasó? Acá dos por uno o uno. Perdón, dos. Dos por uno o dos. Sí. Uno por cero, cero. Y cero por uno, cero. Entonces solo queda dos. Ahí se dice un cero. Es multiplicando y luego se suma. Luego acá da menos dos. Acá tres. Entonces da uno. Por cero, cero. Acá uno. En la última da dos. En la de abajo, este da menos tres. Y uno da menos dos. En la de allá da tres. Da seis. Da nueve. Y cinco, catorce. Y en la de allá, cero, cuatro, uno, cinco. Creo que ahí está bien. Bien, en la de. ¿Sí? Mira, así les dio lo mismo. Solo estoy haciendo las cuentas que están ahí indicadas. ¿Sí? A ver, ahí se le ayuden. No, 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 todo. Es que como por explicar el primer ejemplo de la. Pero ya después yo no vuelvo a hacer eso. Ya de una vez ya ya no. No, 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 no. Sí. 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 Generalmente, ¿este cuántas filas por mí? Pues yo trato de no pasarte nunca de tres filas. Porque ya quedan con las columnas. Más o menos igual. Para que sea algo decente. O sea, para el tiempo de la clase. O sea, para el tiempo de la clase. Sí. Para que no gaste demasiado tiempo. Sí, sí. Para que vean. Pero no es que sea. O sea, es que no es tan somante. Es que ya vale la pena. Exacto. Solo que para no gastar dos horas digamos en un ejercicio. Pues no. Y si como yo les lograma una reactivadora de nutrientes. Como ayuda. Pero si la programamos. La programamos en serio. En serio. Si usted hace el programa. Lo hace bien. Me explica cómo lo hizo. Sí. Lo puedo utilizar. Sí. Yo les dije. Los de sistemas programaron el método de Gauss. Bueno, no todos. Algunos. Bueno, uno. Uno que yo sepa. Los demás no sé. Pero uno sí me confirmó que lo hizo. Entonces él ya puede correr. Sí. O sea, porque él me dijo que sí. O sea, porque él me dijo. Sí. Yo lo hice. Los demás no sé si le estoy ganando. Entonces intentándolo. Bueno, cada vez uno tiene que acostumbrar. Porque ese es el futuro de la. De todo. Cuando va todo. Si uno no se adapta. Yo creo que el de ustedes. Y. Y uno de los profesores también. Tiene que aprender eso. Y nos queda obsoleta también. Entonces eso toca. Y no, seguir aprendiendo. Bueno, vamos a hacer otro. ¿Ya tienen ese? ¿Vamos en DPD? Esto. ¿Cómo? Yo siempre lo hablo en DPD. ¿En qué? En DPD. Bueno, si usted me explica. Lo hace. Y me explica cómo lo hizo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Desde que lo hice. Y sea decente, ¿no? Pero eso. Yo no le quiero con decente. Que sea antes de dar una programación del proceso completo. No que ahí le haga alguna herramienta que le barre muchas cosas. Es que más es como si. Ah, ya. Sí, pues algo. Una barra de Google. Ah, ya. Yo era más. Ah, sí. Por eso le digo que sí. Ah, no, no. Espérame. Espérame. No, hágalo de verdad. En serio. En verdad. Qué maldad. Yo trabajo en Python. Bueno, hágalo. Haga el de esto si quiere. O cómo resolver un sistema por Néstor de Gauss. Ahí uno mete la matriz del sistema de ecuaciones y que bote las soluciones. A ver, hágalo. Si alguien lo hace, me dice, me muestra qué es y de pronto le doy algo de nota. De pronto le doy algo. Sí, profe, una pregunta. Y después yo digo que no. ¿Cómo? Una pregunta, profe. Las columnas son las verticales, las verticales, sí, ¿cierto? Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué haríamos donde tuviéramos una 3x3 y que nos pudieran multiplicarla por una 2x3? Entonces, esa no se puede, ¿cierto? Porque no tiene ningún número de columna. Exactamente. Ya ahorita que, bueno, eso quede claro, vamos a hablar sobre el tamaño que tienen las matrices para poderse multiplicar. Ajá. Ah, bueno, listo. Hágale, profe. Eso, Diego. Está bien. Está caucho. Sí, esa es, profe. Su de sabe, ¿cierto? Su de sabe. ¿Eso ya no es respuesta? Sí. Profe, y si fuera B por A, entonces tenían 3 filas y 2 por 1. Ah, bueno, también vamos a ver eso. B por A. No, que B por A no se puede. Entonces, ahí ya uno puede concluir algo. No, pero el fila se tiene que concluir. Algo así. Y otra cosa. Si A por B se puede hacer y B por A no se puede hacer, quiere decir que A, B no es igual que B por A. O sea, que las matrices no cumplen la propiedad computativa de la multiplicación. A por B no es lo mismo que B por A. ¿Y si fueran 3 y 3? No, tampoco. Tampoco. Bueno, eso lo van a ver ustedes. Con un ejemplito, ustedes agarren dos matrices y multiplíquenlas en esta hora y luego gírelas y verá que les da dos cosas diferentes. En serio, hágalo. A eso me refiero porque hay cosas que parece no voy a esperar, ¿no? Bueno, ahí está la operación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿De cómo se hizo la cuenta esa? ¿O está todo fácil? Fácil, ¿no? Ahora vamos a ver qué condiciones hay de las matrices para que esto se pueda hacer. Miren, como la operación, la naturaleza de la operación es si se coja la fila y la multiplique por la columna, lo que debe coincidir es que la longitud de una fila sea la misma longitud de una columna. Ahora, ¿la longitud de una fila de A es qué? ¿El número de qué? ¿Esta longitud de la fila de A, cuántos elementos hay en la fila? Tres. Tres. ¿Cuántas columnas hay? Dos. No. Tres, hay tres columnas. Entonces, ¿cuántos elementos hay en cada fila de A? Pues el número de columnas. Pero necesito que el número de columnas de A coincida con... ¿Número de filas? Con el número de filas de B. Porque los elementos de una columna de B están dados por la fila. Vea, hay una, dos, tres filas. Entonces, hay uno, dos, tres elementos. Entonces, para que pueda ser la multiplicación, necesito que las columnas de A tengan el mismo número que las filas de B. Eso es lo que necesito. ¿El número de columnas de A? Tres y tres. Ajá. Que sean, acá, ¿cuántas columnas tiene? A ver, esta matriz es de tamaño dos por tres. Dos filas y tres columnas. Nada, ya es tres por tres. Para que se pueda hacer la multiplicación, yo necesito que coincidan estos dos números. ¿Y J es igual a J? ¿Y J es igual a I? A Lidia ya, ¿no? Sí, necesito que estos dos sean iguales. Si no fueran iguales, no se pueden multiplicar. Tienen que ser iguales. Pero estos dos números tienen que ser iguales para poderse hacer la multiplicación. Ahora, ¿para qué sirven los otros dos que están allá afuera? Los otros dos que están allá afuera... Para determinar el tamaño de la nueva matriz. Exacto. Mágicamente le dan el tamaño de la nueva matriz. Este dos es la cantidad de filas que tiene esta. Y este tres es la cantidad de columnas que tiene esta. Esta es dos por tres. Porque son los números que sobraron por ahí. ¿Listo? Entonces, para poder hacer la multiplicación, las columnas de A deben ser iguales al número de filas de B. O si no, no se puede. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta inquietud? Por ejemplo, si no tuviera la multiplicación al revés, no se podría hacer. Porque tendría una tres por tres. Operada con una dos por tres. Y no se puede hacer, porque estos dos números no quedarían iguales. Aquí no se pone. Que no se puede hacer. Ajá. Listo. Eso es todo. Entonces, en los quince minutos que nos quedan, vamos a practicar la multiplicación de matrices. Así que es un poco lo más bien. Oiga, esa idea está mejor. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Sí? ¿Sí quieren? Sí quieren. ¿En qué cosa, profe? ¿Un quiz? Sí, un quiz. ¿Sí quieren o no? Solo de... No, no, no. ¿No? Bueno, tenemos por hoy no, porque faltó mucha gente. Sobre todo por eso, porque faltó mucha gente. Entonces, faltaron como unos seis. Se quedarían todos con cero. Pero para lo otro, estoy muy tentado. Entonces, ustedes verán si no estudian. Tengo la tentación hace rato, pero ya... Yo creo que el miércoles no pasa la tentación. O sea, es el que nos juntan. Sí. Estás muy geólico. Uy, ¿dónde está la multiplicación de matrices? Ah, no, está más adelante. A ver, espérame, vamos un poquito más. ¿Y si qué libro es esto? El Grossman. A ver, por acá. Ah, a ver, ahí se dice más cosas. Nosotros vamos a escuchar más cosas, pero bueno. Sobre todo la aplicación. Eso tiene aplicaciones que ustedes ni se imaginan. ¿Cómo es el Grossman? Con doble S. Y el resto todo igual. O sea, igual a como uno naturalmente lo pensaría. Aplicación cadena de Markov. Miren, qué maravilla. Profesor. Podría mandar ese link al grupo. Yo lo mandé hace rato. Sí, pero aquí es el de la parte de... Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Eso de ahí a seleccionar páginas. No, pero ahí en la tabla de contenido está. Lo que pasa es que yo malamente acá creí que estamos en la sección anterior. Y así es que me dijeron, ¿no? Eso pasa bien. Pero ya voy a llegar. Ya, en esa página. Acá sí es. Hagan, por ejemplo, el ejercicio número... A ver, esperen, agarren acá algo para subrayar. Ah, pero es ese que es donde no vayan. Pero que no tengo racional. ¿Por qué? No, porque no, no es una buena razón. Si ya es largo. Si ya es largo, así es perlito. Sí, no. Hagan el veintidós. Hagan el... El veintisiete. El veintisiete está bonito. El veintisiete está bonito porque no se puede hacer. Justo yo le voy a preguntar. ¿Este no se puede hacer? No se puede hacer. El veinticinco, hagan el veintidós y el veinticinco. Realmente no alcanzan a hacerlos. Bueno, intenten hacer el veintidós y el veinticinco. A ver, acá. ¿Puedo agrandarlo? Sí. Ahí están. El veintidós y el veinticinco. Háganlo ya. A ver cuánto les dan. Prope, en este caso el veintidós se puede hacer más mal. Sí, normalito. Normalito es así como aprendimos. La fila por las columnas. ¿Así? Así como aprendimos hoy. Esa es la única forma de hacerlo. Veintidós y veinticinco. Las matricas se multiplican así. Ah. Así. Nosotros siempre vamos a multiplicar las matrices así. Sí. Bueno, háganlo ahí. El ejercicio veintidós y el veinticinco. Disfruten. Cuando menos piensen ya se acabó la hora de clase. Las dos horas. Si alguien tiene dudas, si está embolatado, si está enredado, con mucho gusto puede pedir ayuda. Pues háganle ahí. Gracias. Gracias. Veinticinco también. Sí. Pero el método es que está más corto. Llaman a los delitos. De la otra vez. Veinticinco. Eso es pura de practicar con un embolatado, si está viendo las cuentas. ¿Es mi impresión o está haciendo mucho calor? No, por buena corta. Ah. Pero sí está haciendo calor, ¿sí? Y se están robando las ciclas, ¿no? Si alguno viene de ciclas, no hay que tengan cuidado. Allí se robaron como cinco. ¿Qué haces la roba el crome? Ah, sí. Cuidado soy yo. Tengan cuidado, de pronto venimos. Pero ya, bueno, aunque sea ya está dando el papelito de la entrada para uno. ¿Ya lo vieron a dar? Sí, ya ahí están entregando el papelito. Pero una pregunta, una cicla, más o menos, ¿cuánto está costando? Depende. Depende de la cicla. Digamos. Una sencillita, solo para transportarse, para poder salir. Más o menos lejitos, con cambios y eso, por ahí 700. Más o menos. Entre más cosas finas le ponga, pues vale más. O sea, 700 es con freno de disco mecánico. No, eso sí está terrible. Con freno de disco mecánico, con siete cambios, con siete velocidades. Si usted ya quiere que tenga frenos hidráulicos, ya se le sube por ahí unos 200. Por ejemplo, la sella, ¿cuántos cambios tiene, profe? La mía tiene seis velocidades nada más. Sí, menos nueve. Catorce. Ah, seis velocidades, pero usted también la usa, por ejemplo, para recreación o solamente como medio de transporte. No, no, como recreación también. Con esa cicla he podido ir a todos los lugares donde yo he querido. O sea, nunca me he, se ha borrado por cambios nunca. ¿Y usted, por ejemplo, ha subido por el aeropuerto? Sí, yo he ido al aeropuerto, más allá, hasta Lebrina. He ido a la Mesa de los Santos, que por la Mesa de los Santos es inclinadísimo. Uy, la Mesa de los Santos, sí, esa es complicada. ¿Y cuánto se demoró en la Mesa de los Santos? Desde acá del Parque de los Niños hasta Pidecuesta, me demoré como una hora y diez, hasta la entradita de la Mesa de los Santos. Y apenas, para empezar a subir del buey hasta el peaje, como una hora. Uy, hijo de madre, esa ina debe ser complicada. ¿Y qué, cómo, cómo amaneció de las piernas ese día? No, bien, pero de infernal. Y sobre todo que yo me fui como a las diez de la mañana, eso me cogió el mediodía subiendo. Estaba haciendo mucho calor. Y me tocó con el cambio más suave todo el tiempo de las subidas, que es muy implicado. Por ejemplo, en subidas se lo pones en el cambio, ¿no es cierto? Sí, para subir, o sea, depende de la inclinación. Digamos, si yo sé que es como la Mesa de los Santos, toca en el cambio casi más suave, en uno, dos, voy yo. Y ya en ese tiempo me está, hay rampas que toca con el uno, uno ya porque no da uno más. Ok. Digamos, a pan de azúcar ya subo con el uno, dos. Yo creo que con el uno, tres ya soy capaz también de subir. Para azúcar tiene pedazos, es cortitico, pero es bien inclinado también. Y pero bueno, pregúntese, por ejemplo, que le gusta jugar también en fútbol, y es usted, usted con el ciclismo no, o sea, no se vuelve como más lento para jugar o algo así. Sí, sí, por eso no hay que dejar de jugar, pero sí es diferente, sí. O sea, la condición física que uno adquiere jugando micro no es la misma que montando ciclas. Es que sí me parece que, por ejemplo, que con el ciclismo se pierde agilidad y también... Sí, yo siento que pierde uno, fuerzan las piernas, en algunas partes de las piernas. Cuando va a jugar, termina uno vuelto a nadar, a doblezarlo. Eso es verdad, eso es verdad. Ajá. Con el ciclismo. Sí, es verdad, el ciclismo le fortalece las piernas, pero como ciertas zonas, pero en el micro uno utiliza, yo digo que muchas más zonas porque termina uno vuelto a nadar. Tú no, uno puede darte a jugar porque, digamos, yo ahorita le estoy dando mucho a la cicla y estoy caucho, pero voy a trotar y con 15 minutos los gemelos quedan que se me estallan. Entonces, digamos, la cicla, en mi opinión, no sirve para ser gemelos, toca trotar y correr y jugar micro. Sí. Es que se hable pronto porque a mí lo que después, por ejemplo, cuando yo monto cicla y eso y juego el mismo día a fútbol, me siento súper pesado y pierdo muchísima agilidad. Ah, no, claro. Pero porque está cansado también. No, el mismo día sí es difícil. A eso le toca a uno seguir. Yo seguía montando bici, micro y karate antes de la pandemia. Y ahorita sí, solo bicicletas. Pero no puedo no parar. ¿Qué es lo que es? Ya. Sí, profe, 25 menos 12. 25 menos 12, no le voy a decir, hágalo usted. Sí, tiene que aprender a hacerlo. Número prohibido. Número prohibido. Entonces, sí, si puede conseguirse la cicla, pues a mí me parece una excelente inversión y para uno divertirse. Después sale uno a montar lejos. Lo malo es que yo he ido hasta el propio pueblo de la Mesa de los Santos. Pero usted va a Bogotá, profe. Uy, no, a Bogotá. ¿Profe, usted se va a llevar al Pikachu? Casi. He llegado hasta el 37. Hasta la Mesa. ¿Ese día? Señor. Que si en Bucaramanga, eso es como en Bogotá que todo queda súper lejos. No, no, Bucaramanga es una ciudad pequeña. Acá queda todo cerca. ¿En Bogotá queda todo? No, Bogotá, no. Bogotá ni me nombre Bogotá. No, Bogotá es grandísima. ¿Cómo puede ser que agarra el transmisión y cuatro horas y tres minutos? No, acá en Bucaramanga usted... O sea, en las islas se puede desplazar bien para cualquier parte. Acá no, hay lugares así muy lejos. Entonces, no, cuando le piden la hora. Y eso ya es otra cosa, sí. Ese día que íbamos a ir para el Pikachu, yo iba con un amigo. Y donde yo vaya solo, yo hubiera, yo creo que hubiera alcanzado a llegar. Pero es que mi amigo estaba demasiado cansado. Yo después del kilómetro de 34, tocó parar cada 500 metros tocaba parar. Pero es que no es muy largo, es muy largo. Pues en realidad no es tan largo, porque es un lugar largo. Bueno, pero pues para el resto de subidas que uno hace, que son como de 7 kilómetros, o sea, son 50 kilómetros. Sí, está, profe. Bien, a ver, ¿quién hizo el 22? ¿Cuánto le dio? El 22, menos 9, 24, 6, 10, 34, menos 9, 34, y 10, y el otro, 13, 35, 18, 20, 26 y 22. ¿Cómo que 22? Sí, 20. ¿20? ¿20? ¿Listo? Eso, están recauchos. Listo. Así se hace la multiplicación, entonces. Bueno, entonces el próximo miércoles vamos a seguir, a ver para qué sirve hacer la multiplicación de esta manera. Eso tiene muchas aplicaciones, vamos a ver, vamos a ver por lo menos dos, yo creo. La próxima clase, vamos a ver algunas propiedades de la multiplicación, y listo. Y ya casi es el parcial, entonces, estén estudiando. ¿Cómo es que ya casi es el parcial, se puede salir duro? Ah, yo no sé, pero ya acabamos el tema para el parcial, se acuerdan que tenemos en la próxima clase. Ajá. La próxima clase, ponemos la fecha del próximo parcial. Yo doy por ahí una aplicación, se hacía como cuando está... Profe, profe. Señor. A ver, hice un momento. No, pero no. Pues no sé, puede ser, es que es para muchas cosas. Yo no sé, no sé, no sé cuál se referirá a usted. Creo que mire bien a ver de qué es. Ah, ¿sí? No sé. ¿Cuál es la lista del hospital? ¿Cuál es el hospital? Yo no sé cuál es el que entra. Dios mío, sí, eso es una regla, pero para hacer límites, pero ya tengo que continuar. Samuel, qué pena, le borré, ¿necesitado algo? ¿Cómo? El proyecto, es un momento que creo que lo copió mal. Ah, ¿pero el enunciado? Sí. Ah, ya. Profe, el león que estaré es para f de x y t, no sé, pero derivo f de x y t. La función del numerador y la del denominador, pero debe tener una división siempre, y una determinación. Y la deriva. Y la deriva, ajá. Deriva el numerador y deriva el denominador, y lo que le dé, le calcula el límite. Y si le da algo, esa es la función de la denominación. Si hay que ir a 15 minutos, se atrevería a hacer un límite, yo no sé cómo hacer porque... No, porque sí quedan 15 minutos, pero... O sea, en la casa hay que caer a la 11 de 45, y hoy tengo que estar a la casa bien punto a las 12, o que no quiera hacer algo a las 12, justamente. Bueno, ¿por eso es que está la temporada los viernes? No, en todas las clases hay que salir un cuarto para las 12, pero hoy... ¿Y entonces no sé por qué no rígan el chisme? Pues no le estoy diciendo que le digan eso, por eso es que lo suelte temprano, porque las 3 hay que acabar a las 15 minutos. Pero profesor, salí y ahí... Pero es que me está acusando, Valentina. Yo soy tranquilísimo. Entonces... No, Valentina, lo que pasa es que usted me acusa, yo le doy la solución y después usted me critica a mí. Yo le dije yo, ¿y por qué no rígan el chisme? Por eso me está acusando. Me estoy preguntando. Y yo le estoy respondiendo. Ah, bueno. Bueno. Todavía está la hora de chisme. Sí. Es que yo cuando grito, es que se me tapa como la nariz porque yo tengo rinita. Y me le pongo... Profesor, ¿usted todavía está transmisiendo en vivo? Sí, obvio. Acá estamos la teoría. Ve que está Samuel copiando el ejercicio. ¿Cómo se vea cuando usted se me pone el capítulo de la nariz o igual? Las clases de Luis es lo que le decían en la teoría. Para que vea. Entonces, en la próxima clase sí, yo me puedo decir, si necesita, yo sé un poco que a un rato así con más, pero precisamente hoy no. Sí, ya nos está abriendo hasta la hora de chisme. No, 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 eso fue algo ahí involuntario. Bueno, ¿Samuel ya copiando? Ve, ve, ve. No, era un signo, que no había puesto un signo, todo bien. Ah, listo, listo. Nos vemos entonces el otro miércoles. Que se mejore. Que el fin de semana les justifique. Nos vemos. Chao.